Si queréis preguntar, yo respondo. Y lo que alguien pedía era que un servidor conversara con un servidor, a lo cual yo me negué rotundamente, por dos razones básicas. Primero, porque no soy tan importante, y sé lo que estoy diciendo. Creo que en televisión casi nadie es muy importante. Creo que el hecho de más o menos tener un cierto eco en el país, o ser conocido en el país a través de este invento, no tiene ningún mérito. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, porque creo que en este país nuestro, de mis amores, y yo sí lo afirmo, de mis amores, esas cosas no se deben hacer. Porque la piel te la sacan a tiros por cualquier cosa. Pero por una, a tiros y a tiras. Ha sido una luz de equivocación. Ha sido el lapsus, el lapsus quizá significativo.